La Casa de Gobierno Haciendo donación me va a gustar Pero si el Estado gastó un solo peso En ese mamarracho que pusieron ahí Habría que pensar Que a lo mejor pueden haber ayudado a alguien Haber ayudado a alguien Que está con su pibe en el hospital Y se está pagando una pensión Un hotel Con lo poco que tiene Porque tiene que salvar la vida de su pibe Se lo hubiesen dado con una beca A un pibe Para que pueda estudiar A un chico del colegio secundario Para que su familia lo pueda ayudar Para ver si puede llegar a la universidad Y no sigamos con que eso no salva a nadie Que esto no influye en el presupuesto nacional Todas esas cosas que nos dicen Que son tan inteligentes De gente muy sensible No hay que tener en la cabeza Una urna porque estamos en elecciones Y una piedra en el corazón Hay que ayudar a nuestra gente Hay mucho para ahorrar Mucho más de lo que muchos creen De las estupideces que uno dice Que hay que ahorrar De eso se podría ayudar A muchos argentinos que lo necesitan Muchos en todo el país Y la casa de gobierno Deben respetarla Es un ícono De nuestro país No está ni para el día De los enamorados Ni para el día De pulanito O sultanito No tengo problema Con el marketing No me preocupa La publicidad Si me preocupa Que haya necios Que haya necios De laenciana Sufes A la gente A mi Sقد Que haya啊 A la gente Sreal A la gente A la gente De la gente Al La gente La gente Ya ¡Gracias!